Muy buenas, en el capítulo anterior James llega a la residencia de Sarah y se encuentra con una mujer muy mayor. Sarah le cuenta que su cuerpo real lo tiene alquilado a una psicóloga famosa y que necesita el dinero para comprarle un cuerpo a su novia. Continúo con el capítulo 10 de Nobody Wants To Die titulado Accidente de Tren. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Central Park, everyone in the area Is asked to leave the area For their own safety and security According to the police Dude, are you there? Hello This guy looks shady and he's connected Oh, this guy is so cool Wait for me, we'll get it sorted together Sniff? Who else, genius? The voice of your conscience? You're just a cocktail of desynchro And memories with a garnish of drama Dude, you really don't get it Don't do anything or you'll do something stupid I just entered the initials And Hestia asked Am I satisfied with my work? They're calling from the top about it This will end worse than usual No puedo parar ahora You know what I gotta do this I need to know what happened Fine, but what if you don't? I will, whatever it takes I can't cover your ass if you do this I just received word of gunshots in Central Park The crowd is panicking I can't go out But I already read it What else? Otro periódico diferente La despedida de un gran hombre Los manifestantes en contra de la reducción de edad Para la suscripción corporal gratuita Están tomando las calles de la ciudad desde hace unos días Sin embargo, el comisario C. Steiner Asegura que la seguridad de Central Park Que está garantizada para la celebración de la ceremonia de despedida Del venerable Edward Green Es la primera ceremonia de este tipo Y de este calibre en más de un siglo Así que se espera Además de la presencia de unos familiares De los familiares Una gran afluencia Lamentablemente Tan solo aquellos pertenecientes a las más altas esferas Podrán acceder a la ceremonia Previa presentación de una invitación especial Que recibirán de antemano Se puede consultar el programa del funeral en la página 2 La ira de Nueva York Esta vez nadie va a callar a los ciudadanos de Nueva York Están ocupando las calles Y exigen que se cumplan sus derechos Las protestas pacíficas en un principio Se han ido convirtiendo poco a poco en disturbios Ha habido varios altercados con las fuerzas del orden Lo que se ha traducido en al menos 7 personas Que han acabado en el CTC y varios heridos Se especula que la destrucción del Ícaro Fue una de las primeras protestas Contra la élite de la ciudad en relación Con los cambios en la edad máxima Para la suscripción corporal gratuita Contará la policía con suficientes efectivos Para proteger nuestras calles A la par que garantizar la seguridad del funeral de Edward Green Siga leyendo en las páginas 3 y 4 Y como siempre, el tiempo Viernes 24 de octubre La lluvia ácida no cesa Los meteorólogos anuncian un aumento De las precipitaciones Y se recomienda encarecidamente A los ciudadanos que permanezcan en sus casas Para no perjudicar la salud de sus cuerpos Pues todavía no está lloviendo La verdad es que se puede curar El problema con esta declaración Es que solo hay dos tipos de medicina que funcionan Los con un maldito Y narcóticos Se supone que acaba de hablar con el compañero Con Seth Que se supone que está muerto Murió en el accidente Que vamos a investigar ahora Estoy empezando a sospechar que todo esto es falso Esto va a terminar como en la película del sexto sentido Nuestro protagonista Ha estado muerto durante todo el juego Y ahora mismo Él está Su icorita Está dentro de De uno de esos ¿Cómo lo llamaron? Almacenes De icorita Congelado Hemos escuchado Que la gente Que está almacenada Sueña ¿Será todo esto un sueño? Toma Ambrosía con responsabilidad Tu sincronización depende de ello Antes de tomarla Lee el prospecto con atención Ya que contiene información importante Tengo... Sí Tengo la linterna Tengo la linterna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este lugar, el desynchro puede ser morto. ¿Tienes síntomas aún? Gracias. Nunca me sentí mejor. Mentira. Hace varias semanas ya del accidente y nadie ha recogido todo esto. Al menos recoger los restos, ¿no? Bueno, ya sé que el tren es difícil de quitar, pero por lo menos parte de todo esto debería estar quitado ya. ¿Hay alguna huella en el primer vagón? ¿Hay alguna huella en el primer vagón? ¿Se van a entrar? ¿Hay alguna huella en el primer vagón? y rushes a la tienda. Espero. La mayoría de la sangre se evaporó en el fuego. Quizás el UV detectaría algo. ARH negativo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que...? Es que... Yo estaba en la sangre profunda en sangre. Esto es mi... ¡James! No tengo suficiente información para reconstruir. Vamos a la otra. No... no tiendas de tienda, conductor? ¿Algo? No, no! No puedo recordar nada. ¿En qué? ¿No puede recordar nada? No. ¿No? La otra 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 otra. ¿Vale? ¿Qué? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! I run or hide. Some bodies were permanently damaged. There's something here. I have to check it out. Como sabe que fue una bala A ver, ah, claro Ahí está Una, no, tres Cuatro Y arriba también Banco de memoria Así es como se llama Donde guardan la jicorita Tenemos que buscar más evidencia No sé si reconstrucción es una buena idea Hay una gran lucha aquí Antes del derailmento Veamos a ver si era el chico ¿Verdad? Sí ¿Quién los detuvo? Recuerdo esto Estaba chasing a guy A dealer Motherfucker fue armado Parece que estaba estando por aquí Algo Ya tengo mucho datos Voy a reconstruir James, piensa de nuevo El reconstructor Va a intentar usar tus recuerdos Porque estabas ahí Se va a estar bien, Sara No, no Espera James, espera por mí Voy a volver en un momento Tengo algo Lo explicaré después Posición del tirador Calibre posible 9 milímetros Esto ya lo había visto Con esto diferente, eh? Ahora lo ves desde su punto de vista Porque claro Él estaba aquí ¿Verdad? 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 I'll tell you what happened I was chasing a dealer Who was running away in the crowd You shot out of this way No 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 sabemos si realmente lo están manipulando O en verdad que fue en el disparo O en verdad que fue en el disparo Get out of my head Get out of my head Are you alive? That fucking blood Killer uses your memories against you Like a parasite Squeezes at the gaps left by the desyncs And modifies them I don't know He hacked synchro tests And finds out everything He does it somehow Run away from there Come home and we'll talk about it Don't reconstruct any further Understand? I can't be with you now What? I'll explain later My body is in trouble Okay? Over and out Why do people keep leaving you? I need to get to the next car What happened in the second wagon? We've already finished with the first one All What happened in the second wagon? What happened in the second wagon? Esta vez tardarás menos ¿Chieres? Entre back ulo ¿Qué? 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 I understand. You would never accept my decision. Life ends. Even memories fade away. Nothing else will happen. We tried. I know. We were stupid. I would be wrong. We would be bad people. We really are. Because we're still lying. She would never. It's my own fears. Feeding on her death. Reconstructing this is going to be Sisyphus' work. The difference is Sisyphus trying to cheat death, not to immerse himself in it. I have been trying to tell you. The weather. The weather. The weather. The river. Los Cancereros de Nueva York Lista de la compra, 14 tubos de Demers, 8 tubos premium para los invitados, preparar algo para que no decaiga la fiesta, coger laxante para después de los tubos premium. No tenía tiempo para gritarlo. La enfermedad mortal. ¿Por qué no puedo recordar nada? Está empezando a parecer como un jardín en ruedas. Estoy moviendo a reconstrucción. Otra vez fue él. No. 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 Recuerda. Ok. Vamos a decir que eso es verdad. Yo asesiné a todos como un maldito. ¿Qué es el siguiente? ¡Vamos a ver! ¿Puedes matar a alguien? ¿Es algún tipo de prueba que se está? ¿Crees que has pasado? You left them in Green's basement Judge and executioner in one You're judging me? How many have you killed? You can do it You know what's real Interesting Do you remember what you felt? Do you remember the taste of blood from biting your lips? I was in a frenzy I wanted to get him I hit him That was all that mattered He couldn't get far Where do you remember the taste of blood? Lead to the third car So Let's go Get the third car Telling us Get him It's going You ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros somos críos. Y eres un sadista cuando miras a mí como puedo darme tu dolor. Pero siempre tienes que hacer. Algo bueno finalmente viene a ti. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Es eso lo que quieres escuchar? Mi confesión. ¡Fue a la mierda! ¡No es el único que te escapa de la nightmare! ¡No es el único que te da! ¡Fue a la mierda! 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 Get in touch immediately James Hello James I need your help Selma, my body's in the middle of a riot And it's in danger James, are you okay? Yeah But I'll regret this in the morning I'll regret this in the morning